Este es un breve informativo de Noticias 12. Instalan oficialmente la mesa de negociación del salario mínimo en el Ministerio de Trabajo. 1.776.000 estudiantes se preparan para iniciar el año lectivo 2022, este próximo lunes. El mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud anunció que necesita 5.200 millones de dólares para financiar vacunas contra el COVID-19. Faganik pide conciencia para acabar con la especulación del precio del queso. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.